hay amigos 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 hoy estoy preocupado y es que si es de esos vídeos que a mí no me gusta hacer y como ven en el título iron del valle está cerca o estaría cerca de también dejar millonarios y amigos antes de empezar a hablar del tema de iron del valle que en realidad me tiene bastante preocupado hoy quiero enviar un saludito muy especial a maidy pastrana que nos dice si te vas capi recordaré que eres el central con más goles en la historia de millonarios 18 tantos jugaste 228 partidos en todas las competiciones levantaste dos títulos y superliga unas ganas muy hijo de ser campeón con esta camiseta gracias eternas andrés cadaví quien dijo que ellas no sabían de fútbol ella es una suscriptora que me sigue en instagram y está muy pendiente del embajador así que amiga muchísimas gracias por no solamente comentar sino seguir apoyando a millonarios y así es amigos horas después de que se conociera que el capitán de millonarios andrés cadaví tendría muy adelantada su llegada a colombia argentina el propio jorge luis pinto director técnico del azul confirmó que iron del valle otro de los referentes del embajador podría dejar el equipo hay posibilidad de una negociación por iron del valle esperaré este tema unos días porque lo necesitamos no quiero dañar la posibilidad de que se caiga una posible salida al fútbol del exterior en la misma medida el timonel azul señaló que aún tiene pensado contar con del valle la cuota goleadora de millonarios en los últimos años si se queda voy a utilizarlo con otro delantero lo quiero más adentro que por fuera sin embargo el estratega santandereano aseguró que ya tiene en mente una alternativa en caso de confirmarse la salida del delantero de magangué me gustó mucho la forma de juego de jader valencia y por ahí tenemos otro nombre que en el momento que se definan lo de iron lo concretaremos al igual que el tema de juan david pérez así es amigos iron del valle tiene digamos que la posibilidad y que también supuestamente estaría cerca de salir de millonarios ok digamos que hasta ahí entre comillas no hay problema porque bueno si los jugadores les llegan buenas ofertas pues amigos hay que aprovecharlas hay que aceptarlas tenemos que buscar nuevos horizontes los jugadores les gusta les gusta el exterior amigos en el exterior van a ganar más dinero van a conocer van a tener más oportunidades de sobresalir pero cuál es mi pero no cuál porque estoy tan preocupado porque no me llaman la atención esta noticia a ver amigos como así que el reemplazo de iron del valle puede ser jader valencia aquí es donde yo me pierdo un poco no aquí es donde yo digo que pasa en millonarios será que el club no sabe la necesidad que tenemos de salir campeón en este año para olvidarnos lo que pasó en el 2018 es que amigos yo no quiero menospreciar a nadie a mí no me gusta eso a mí no me gusta menospreciar absolutamente a nadie pero ustedes creen que en realidad la solución si se va a ir donde el valle es quedarnos con jader valencia o sea que lo sustituye en esa posición cuántos partidos que alguien me diga cuántos partidos jugó jader valencia en el 2018 y es que amigos me preocupo porque en caso tal de que se concretase que todavía no es seguro que ojalá no pase o sea yo por mí que se quede cada vid y iron del valle vale por mí personalmente que se queden los dos y así vamos a pelear más este 2019 por un título pero es que si se van los dos el reemplazo de los dos van a ser canteranos prácticamente así que aquí estamos jugando en millonarios yo creo que lo más lógico si se va a ir donde el valle vale porque van a recibir una pasta y una pasta bastante buena es que intentemos traer un killer un 9 de área un goleador por favor es que yo creo o sea yo estoy creyendo en el millonario del 2019 pero es que si lo desarmamos y no lo reforzamos que es lo que tienen o es el gran problema que tienen los equipos en el fútbol colombiano que sacan a sus mejores jugadores y para reemplazarlos lo que hacen es utilizar a los canteranos en vez de reforzar de verdad los equipos por eso es que es difícil que un equipo se consolide en colombia porque cuando está siendo el mejor de un semestre o de un año para el siguiente lo desarman y ya no 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 puede tener esa continuidad ganadora porque los equipos se desarman entonces en este caso a pesar de que venimos de un 2018 bastante flojo bastante difícil bastante complicado con la llegada de pinto muchos empezamos a creer pero amigos ustedes creen que si pinto no tiene herramientas le va a pasar igual que ruso es que esto lo digo yo en caso tal de que se llegue a ir cada vid y iron del valle que todavía no es seguro que yo voy a rogar para que no se vayan porque al final esto le va a beneficiar económicamente al club esto le va a ayudar muchísimo al club pero a nosotros como hinchas esto yo creo que nos perjudica un poco porque es que amigos es que por qué por qué por qué vendemos y por qué no traemos jugadores goleadores vale digamos vendemos a iron del valle vendemos a cada vid vale suponiendo no que se vayan porque todavía no es 100% seguro por qué no le hacemos una oferta a cano ustedes creen ustedes creen que con semejante goleador nosotros los hinchas no nos vamos a animar vale o buscar un jugador de esas características un killer de área pero es que se va cada vez el alma el alma en defensa lo digo por el ímpetu no por las ganas y si sacamos al que ha sido nuestro digamos goleador en los últimos años que es el que más o menos ha venido siendo goleador del equipo y lo reemplazamos con jader valencia y acá david lo reemplazamos con brainer paz amigos título en serio de verdad y es que si al final puede que incluso jader valencia se convierta en el goleador de la liga porque no puede pasar puede ser es que estamos hablando de algo que no ha pasado vale puede ser puede ser que brainer se consolide como el mejor central de colombia en este 2019 puede ser pero 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 que es complicado que es difícil son canteranos que tienen gran futuro pero es que estamos hablando de millonarios por favor en este canal yo me he comprometido a siempre exigirle al equipo y porque le exigimos al equipo porque si porque tenemos ganas los hinchas queremos siempre ver a nuestro equipo en las finales peleando para cuando la libertadores por favor es lo que yo les digo siempre por eso es que le exijo tanto al equipo que algunos me critican y me dicen que yo soy hincha de resultados y es que amigos si algunos hinchas les gusta ir al campín a ver a millonarios perder durante 4 o 5 fechas seguidas o empatar 4 o 5 fechas seguidas pues a mí no así que bueno amigos no me voy a enredar más con este tema porque es algo que todavía no ha pasado vale esto todavía no ha pasado esto todavía sigue siendo como especie de un rumor pero igual recordemos que pinto ya lo dijo pinto lo confirmó que ahí está la propuesta que puede que salga puede que no lo mejor que nos puede pasar a nosotros los hinchas es que a iron del valle no se vaya porque conociendo lo que ha pasado en los últimos años lo más posible es que se vaya a iros y se va a iron del valle no van a utilizar ese dinero o no lo van a reutilizar para contratar un jugador de esas características si no ya escucharon a pinto ya vieron lo que dijo pinto lo que vamos a hacer es utilizar a jader valencia un jugador de la cantera que esto es una suerte no esto es de suerte puede que al final jader valencia o sea es un 50 50 que puede que sí que rinda y que nos deje callados a muchos me incluyo que yo prefiero que me dejen callado y me demuestren que sí que son goleadores o puede que al final sea un fracaso igual que lo que pasó en el 2018 en fin amigos voy a dejar este tema por aquí no me quiero enrollar más esperemos a ver qué es lo que pasa esperemos a ver qué es lo que pasa porque todavía no hay nada concreto no hay nada 100% oficial por cada vez ni por iron del valle esperaremos a ver qué pasa sin embargo si quedó algo preocupado ya a puertas del torneo fox así que como siempre quiero que me dejen aquí en los comentarios todas sus opiniones no se les olvide seguirme en instagram donde tenemos un sorteo en este momento para dos boletas para el partido entre millonarios y atlético nacional que va a estar buenísimo y esperemos tener el equipo completo para ese partido así que ya saben por favor déjenme un like suscríbanse para más no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima y 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